Carlos, hoy te recibimos en El Monumental, bienvenido, te vemos muy bien acompañado. Queremos saber qué te trae por acá por Argentina y por River. Bueno, tenemos un programa en Colombia, que yo soy uno de los profesores. Estamos dando un premio a una niña que se ganó, y a un niño. Se ganaron un premio porque buenos estudiantes y buenos deportistas. Hace un programa 40x40 en la ciudad de Bogotá. Yo soy uno de los profesores, entonces le damos un premio a fin de año a los niños que sean buenos estudiantes, que se porten bien y que tengan calidades deportivas. Y estos son buenos futbolistas, y este también es buen futbolista. Entonces ese es el premio que le estamos dando. Como premio mayor de llegar aquí al Monumental, a River, entonces estamos muy contentos. Después viene la parte turística para que ellos se diviertan y no se olviden de este paseo. Bueno, vos como gran futbolista que fuiste entonces, premiando a los chicos, incentivándolos a que estudien también. Eso es lo que creemos, este es un mensaje de esto. Que cuando terminen el estudio, a mitad de mediodía, cojan una hora para que practiquen el deporte. No solamente el fútbol, sino el deporte que a ellos les agrada. Por eso estamos vinculados a ese proyecto 40x40 en la ciudad de Bogotá. Y estamos muy contentos porque los niños la pasan muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces este es un premio a fin de año para que ellos sigan vinculados a este programa. ¿Cómo ves el Monumental? ¿Cómo te reencontraste con este estadio? El ambiente de siempre, la gente afuera pendiente, La gente está andando muy bien, recordándose en mucho tiempo. Y uno, contento de volver a recordar cosas muy buenas aquí en Argentina, donde tuvimos buenas posibilidades de jugar. ¿Cómo ves a Teo, a Eder Álvarez Valanta? Tenemos muchos colombianos acá y son muy queridos por los hinchas de River y por todos los argentinos. No, Eder está haciendo una campaña muy buena. Yo pienso que llegó a River, se ha portado muy bien. Tuvo un premio de hoy al Mundial después de la campaña que hizo el campeonato pasado. Teo ha mantenido el nivel importante, quedó campeón, ahora es goleador del equipo, llegó a la selección y también marcó bien, una de las figuras del campeonato. Están peleando en primer lugar, ahora están en la semifinal de la Libertadora. Yo pienso que están en una campaña exitosa a un par de jugadores colombianos. Se nos viene el Superclásico mañana. ¿Cómo ves ese partido, un clásico entre River y Boca, el clásico Mundial? Lo llamamos acá. Es verdad, todo el mundo para pendiente, más cuando es significativo en una semifinal, en una Copa Libertadores. Esperemos que veamos el fútbol que a uno le gusta, un fútbol exquisito. Esperemos que no llueva. En el partido pasado hubo mucha lluvia, no hubo espectáculo, esperemos que vea un gran partido. Y goles de Teo, me imagino, ¿no? Hombre, hacemos fuerza, hacemos fuerza para que marque Teo, para que cae goleador del campeonato también y que siga así por la senda que está marcando los goles y siendo figura en el equipo. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Bienvenido al Monumental a Argentina y que la pases muy bien acá. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por el recibimiento que tenemos aquí con los niños, por la camiseta y para mí es un honor estar en este gran club de fútbol mundial y esperemos que tengan éxito en el partido.